Es importante sumar esfuerzos, armar un frente común entre los diferentes órdenes de gobierno, los poderes del Estado y por supuesto con la propia comunidad para ayudar a reincorporar a nuestros migrantes a una vida social y productiva. Las administraciones municipales debemos estar atentos para dar una gran bienvenida y facilitar esa reincorporación social, generando confianza y buscando aprovechar sus experiencias y talentos. Ante el escenario de que no todos los que vendrán son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere de una adecuación en materia penal, ya que para lograr una mejor aplicación de la ley, se debe trabajar en el sentido de que las reglas sean más claras y sobre todo más punibles en contra de la delincuencia de todos los ámbitos y niveles. Ya que de no hacerlo, corremos el grave riesgo de que se sigan saliendo con la suya, esto es, dañando a la ciudadanía. Esto debe ser visto tanto del ámbito local como del ámbito federal. Trabajemos en garantizar la seguridad a los ciudadanos y no en el garantismo mal entendido a los delincuentes.